... ...esta mañana tuvo lugar en el juzgado de instrucción número uno de Ourense... ...el juicio de faltas contra los secretarios generales del sindicato policial SUB... ...a nivel Ourense, no Roberto González Rodríguez... ...a nivel gallego, José Freire López y a nivel nacional Manuel Sánchez Fornet. El motivo de la querella es un correo enviado a sus afiliados por el secretario provincial... ...defendiendo a los policías enviados a Santiago desde Ourense con motivo de la visita del Papa... ...en el que se criticaba la actuación del comisario Ángel Barrera. El fiscal jefe pide un total de 15 días de multa a razón de 10 euros diarios... ...además de una indemnización de 9.000 euros que debería hacer efectiva el sindicato. Por su parte la defensa pide la absolución al considerar que no hubo ánimo injurioso. El juicio quedó visto para la sentencia.